...unas palabras, te corté así de mala manera, pero... Javier, ¿puedes venir un segundito y Marco bajas un momentito por favor? Sí, pero sube, sube tú ya. Un momento sorpresa. Un momento sorpresa para esta directora de Acorraldo Liceo. No, ahora, ahora, ahora. Yolanda Grela. Marco. En primer lugar, disculpadme, mis compañeros, porque ellos no saben nada. Entonces, entonces, vengo a criticar a nuestro director. Persona tenaz, inteligente, tiene una capacidad que es capaz de sacar petróleo de donde no lo hay. Y eso no es todo. Todos tenemos eventos en nuestra vida. Ella, dentro de tres días, nuestra maestrina, nuestra directora, hace 25 años que nos dirige. Y creo que es un motivo de estar orgullosos. Yolanda, felicidades. Entrañable momento. Da Acorraldo Liceo. A tope. Después de las palabras de Marco, solo me queda darte las gracias por 25 años dirigiendo, esta coral que nos da momentos tan agradables como el que vivimos alco en este concierto de la zarzuela, 25 años dedicados al Liceo. Por todo ello, en nombre de la Junta de la Tierra y de todos los socios, muchas, muchas, muchas gracias. Señorías. Señor, me diría algo muy sencillo. En estos 25 años, tuvo sobre 500 actuaciones y de aquel ejército que tenía, aquí detrás, solo quedamos 8. Enhorabuena chicos, sois encantadores. A seguir. ¡Viva música! Bravo, bravísimo. Enhorabuena.